Es un orgullo estar acá en el Grano Cargas. Es muy satisfactorio todos los días tener trabajo y más acá adentro del ferrocarril. He visto de todo, hemos hecho máquinas cero, me da máquinas chocadas, máquinas... Y es un orgullo ver cómo entra la máquina y cómo se va. Muy contento con este trabajo. Estamos en una etapa de mucho trabajo. Estamos muy bien, gracias a Dios. Años tras años estamos recuperando material de locomotoras que estaban en desuso por el S7 y se van logrando que se vayan haciendo nuevas máquinas para recorrer el país. La verdad es que es un gran logro el trabajo en este taller que tiene muchos años y queremos que siga progresando día a día.